Hoy en Mira Cómo Hacerlo, ¿Cómo ver un Instagram privado? ¡Comenzamos! En Instagram tenemos la posibilidad de poder hacer que nuestros perfiles sean públicos o privados con el fin de poder controlar la visibilidad que tenemos en esta red social. Existen personas que quieren ver un perfil de una persona, pero esta persona tiene su perfil en privado y por tanto no se pueden ver sus publicaciones. Para ello recurren a aplicaciones o programas en Internet que suelen resultar mayoritariamente una estafa. Por ello, el truco que os enseñaremos para poder ver un perfil privado de Instagram será el siguiente. Lo que tendremos que hacer será, para poder ver un perfil privado de Instagram, es utilizar los hashtags. Aquí simplemente nos tendremos que ir a la parte inferior de la aplicación que tiene un icono con forma de lupa y aquí lo que tendremos que hacer será buscar a través de los hashtags las publicaciones. Cuando pongamos un hashtag en concreto y esta persona haya subido contenido a su perfil con este hashtag podremos ver su publicación, ya que aparece de forma pública en este apartado. Así que una vez hayamos hecho esto y encontremos una publicación de esta persona ya veremos cómo podremos acceder tanto a sus publicaciones como a sus chats. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!